Hoy mi amor Te he dejado de ser feliz porque tú te vas Nada puedo hacer, es tu decisión Dices que no te quiero y por eso te vas Piénsalo bien Sabes que siempre yo te sigo fiel No mi amor Tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero Tú no lo puedes negar Piénsalo bien Sabes que siempre yo te sigo fiel No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de sentir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién quieres engañar? No, mi amor Tú no creas que es tan fácil poder engañar Tú no creas que es tan fácil poder engañar No, mi amor Piénsalo bien Piénsalo bien Ni trates de fingir que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién? ¿A quién quieres engañar? Gracias por ver el video